Y a pesar de la lluvia, seguimos en este recorrido y vamos a conocer la Casa Solar de la Fundación El Manantial y Ape. Estamos con Roberto Labastida. ¿Cómo pueden aprovechar la gente que vive en la Ciudad de México y en el interior de la República para aprovechar el agua de lluvia? Bueno, esta casa demuestra que puedes captar el agua de lluvia para una casa de tres o cuatro personas. Cualquier sistema de construcción puede tener captación de agua de lluvia para volverla a utilizar para los servicios. Y puedes ahorrarte hasta un 70%. Oye, y además tienen un sistema de aprovechamiento de luz solar. Tenemos un sistema fotovoltaico que aquí les hacemos la demostración. Tenemos un calentador solar. La casa tiene autosuficiencia al 90% y es un proyecto que se logró hacer con la Fundación y con otras instituciones que vienen aquí a visitarlo los niños y los papás aquí al Parque Loreto y Peñapoque. Todo mundo puede aprender. Además tiene un sistema de ventilación antiguo. Tiene un sistema de ventilación cruzada. El sistema de construcción que se hizo en la casa, que fue construido por el arquitecto Ignacio Colín García de Alba, hizo una ventilación cruzada como lo hicieron nuestros ancestros desde los sistemas de los mayas, los aztecas. Y estamos demostrando que si una casa está bien orientada, puedes utilizar materiales del lugar, como por ejemplo el tepetato de la tierra, y puedes tener una ventilación cruzada para utilizarla, para enfriarla o para calentar la casa. Oye, son varios sistemas que ustedes pueden aprender cómo hacerlos y cómo aprovecharlos en sus hogares. Pueden visitar la página, ¿cuál es? La página es www.elmanantial.org.mx y este verano vamos a tener muchas actividades para los niños y para los papás. Ahí tienen una opción más de cómo ser ecológicos en el medio ambiente y en sus hogares. Vamos a seguir con este recorrido. Por el momento, vámonos a la información de África. Algunos países están padeciendo la peor sequía en 60 años. África vive una de las peores crisis alimentarias en la historia del continente. La falta de lluvia en la región conocida como El Cuerno, donde se ubican Somalia, Etiopía, Djibouti y Kenia, ha provocado un éxodo sin precedentes de personas que huyen en busca de agua y comida. La guerra y la sequía son la razón por la que aproximadamente 1.300 somalíes emigran diariamente para salvar sus vidas, pero también Kenia sufre por la falta de lluvia. La peor situación que podríamos enfrentar es exactamente la situación que están enfrentando ellos este año. La sequía está ocurriendo en el mismo tiempo en todo el país, por lo que evita que la gente se mueva de un lugar a otro para mantenerse a salvo. Ellos realmente tienen que hacer los viajes largos para encontrar un lugar más seguro. En enero, la Organización de las Naciones Unidas alertó sobre la difícil situación que enfrentaba Somalia, al asegurar que se trataba de la peor estación seca de los últimos cinco años. Sin embargo, la ayuda alimentaria para los somalíes no ha podido llegar debido a los conflictos que existen en la zona. La sequía ha agravado además la desnutrición en los niños, pues en los últimos seis meses aumentó de 15 a 21 por ciento. Pero en Etiopía, las cosas también lucen desastrosas. Más de un tercio de los menores sufren de desnutrición, y en Kenia, el precio de los granos se incrementó de un 30 a un 80 por ciento. Con información de Lisset Davila García, TBCN.